El recorrido comenzó por la comunidad Cienfueguera del Fanguito, perteneciente al Consejo Popular Buenavista, donde el comandante de la Revolución intercambió con pobladores sobre los trabajos realizados, que comprenden la reparación de viviendas, redes de acueducto y alcantarillado y la creación de viales. En el intercambio se recalcó que para lograr los objetivos del programa de rehabilitación de barrios vulnerables, es necesaria la participación del pueblo. El llamado fue a eliminar la burocracia, fundamentalmente en temas relacionados con el fondo habitacional. Espere más detalles en próximos contactos informativos.